Hola, hola, muy buenas a todos Puffys. Aquí estamos el día de hoy en su canal a Mighty con un nuevo video en el cual yo hoy les voy a presentar una de las mejores carne asadas que van a encontrar aquí en Miami. Esta carne asada es una de mis favoritas, ok, y lleva por nombre, en el video se los voy a dejar, así que estés en pendiente que en un momento va a salir ahí la carne asada. Antes que nada quiero darle a decir pues de que gracias por haberse suscrito al canal, ya vamos creciendo en la comunidad, le agradezco mucho de todo corazón, así que bienvenidos sean todos los nuevos, solo recuerden suscribirse, dejarme sus like y comentarios, y bueno, yo muy agradecido con todos ustedes. Y les quiero mencionar acerca de esta carne asada, de que es muy buena, sin embargo no es mi favorita, favorita, pero en esta carne asada ustedes van a encontrar de lo que sea. Ustedes van a encontrar todos los productos nicaragüenses que se les ocurra o se les venga en mente. Así que si ustedes están en Miami y quieren ir a buscar algo que sea nicaragüense porque tienen antojos, ustedes pueden dirigirse a este lugar que les voy a mostrar, ¿ok? La dirección se las voy a dejar ahí en la pantalla por si no saben, porque la verdad yo no sé, tendría que buscarlo por el nombre, así que por eso se los voy a dejar en pantalla para que ustedes agarren esta dirección y la pongan en Google Maps y le actualicen en la ubicación, y así ustedes se den a qué distancia están de este lugar si viven en Miami. Ahora, bueno, quiero que observen esas casas. Esas casas no se han actualizado, siguen siendo las mismas casas desde que las compraron. Para que vean, pues no hay mucho movimiento o muchas actualizaciones de estas casas. Entonces, el Estado a veces las compra para hacer cosas diferentes, ya sea levantar un edificio u otras cosas, pero esta área de acá sigue pues con sus casas, ¿ok? Bueno, quiero también decirles de que hay gente, así como vienen aquí, que cuando vienen a estos países vienen a vender cositas allá afuera, no dejan las costumbres que tienen como latinos, porque es una ciudad llena de latinos. Y he visto también en los semáforos vendiendo cosas y a otra gente pidiendo dinero en la calle, lo cual me quedo asustado de que hayan gente haciendo eso, ¿ok? Pero eso no quiere decir de que no salgan adelante otras personas, de que no lleguen a trabajar, de que no pongan pretexto para pues hacerlo o salir adelante. Es complicado, claro, más si no tienes documentos, más si el empleado te lo está pidiendo y no tienes otra más que ver qué hacer. Si buscas y buscas y constantemente andas haciendo eso, vas a encontrar muchas cosas y Dios te va a bendecir. La fe no se activa si uno no la busca, ¿ok? Bueno, aquí vamos a mostrarles ya la carne asada. Aquí les dejaré ya mi voz desde el momento de que hice el video para todos ustedes. Así que ya van a saber cómo se llama la carne asadita. Les voy a mostrar la carne asada, una de las mejores carne asadas que hay acá en Miami. Se llama Fritanga Caña Brava. Está aquí, desde el local Todonica. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, aquí vamos a empezar. Vamos a ver si podemos clavarles. Acá a la distancia, vamos a ver lo que tienen. Aquí es bien, bien buscado, ¿eh? Aquí encuentras de todo, de todo en este lugar. ya tiene hasta el lado se encuentra el lado saca aquí en este lado mira 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 ah aunque vamos a comer tortilla o tajadaje tortilla tortilla Sí. De arriba. ¿Qué te parece esto lo que encontraste? Encurtidos de nancite, mira. Guau. Aquí están los polvorines. Un poquito rojo. Mira que trabajo. Guau. Unos piquitos, mira. Están allá, se ven mortales. Está buena la cosa acá. Mira, tenés más productos nicaragüenses. Está muy, muy, muy bueno. Y se llena bastante. Ya tenés cola chalers. Ya tenés medicina. Encontrás hasta chicha. Guau. Mira, una carne asada rica. Te dan dos pedazos. Mira, uno, dos pedazos. Con un montón medio pinto. Como para dos días, mira. Una tortilla. Los quesitos. Me compré una morongota. Y todo esto, no me equivoco, como 12 dólares. Si no me equivoco. Y también tengo una gran pechugota de pollo. Monstruosa. Tortillitas. Claro, yo voy a pedir con tortilla. En vez de tajada. O maduro. Ya ven pues. Ensaladita. Y el chilito. Que viene así. Mira, empacadito. Esta monstruo. ¿Qué lugar se llama? Caña Brava. Como les mostré anteriormente. Ya saben. Si vieron todo el video. No se olviden de darle like. Suscribirse al canal. Y así podré subir más contenido. ¿Para qué te voy a decir si esta ricón? Esta deliciosa. No te voy a decir yo que. No me gusta. Que no sabe bien. Que esto y lo otro. Que sabe esto. Que este video. No. Esta buenisimo. Así que. Olvidé. O omití esta parte. Antes de. Deutar. Por eso. Está bueno. Espero que les guste. Haber visto este video. A mí me encanta. Esta carnezada. Otro día les voy a enseñar otra. Esta es la de Caña Brava. Un día les voy a enseñar la de Cerro Negro. Y otro día la de Pinolandia. Esta carnezada. Está brutal. Tiene un buen sabor. Está rica. Y esto es acá en Miami. Lamentablemente. Pues el precio es alto. Para un nicaragüense. Pero cuando estás acá. Vale la pena. Así que. Si estás acá. Es uno de los lugares. Te consejo ir. Otro sería. Cerro Negro. Y otro sería. Mi favorito. Cerro Negro. Y otro sería. Pinolandia. Cerro Negro. Es como un restaurante. Entonces le vas y comes ahí. No sé si se puede llevar. Pero un día. Le puede grabar en ese lugar.